Ante algunos casos de acoso escolar que sufren algunos niños en la actualidad, es importante que en escuelas o colegios tengan una instancia de psicología para atender dichos casos, recomendó el psicólogo Oscar Pérez. Es importante decir que los colegios, escuelas deberían de tener una instancia de psicología para atender estos casos. Es importante decir que la atención en psicología va a priorizar el poder realmente brindar estrategia a los profesores, pero también a los estudiantes para evitar el acoso escolar. Ser adultos de referencia también en las escuelas es importantísimo porque de esa forma los niños, niñas y adolescentes tienen a quién dirigirse y cómo evitar y cortar el acoso como tal. Es por ende que la parte psicológica se vuelve fundamental para evitar y promover adecuadas conductas en la escuela. ¿Eso sería reducido? Sí, efectivamente, reduce totalmente el hecho de que el acoso escolar se expanda. El psicólogo o psicóloga va a brindar estrategias para que esto, al llamado acoso escolar, se detenga. Pérez dijo que en el acoso hay diferentes tipos de violencia. Usualmente estamos hablando de diferentes conductas de violencia que se dan. Hay dos participantes siempre. Uno es la persona que, el niño o niña o adolescente que ejerce el acoso escolar y otro es la persona, el niño o la niña o adolescente víctima del acoso escolar. Entonces, aquí estamos hablando de dos papeles que se van reforzando no solamente en la escuela, sino también en la familia y la familia como primer agente socializador. Entonces, en ese sentido, la familia juega un papel muy importante. Diferentes herramientas que nosotros podemos utilizar para evitar la violencia se da desde la familia. La familia es importante porque a través de la familia se brindan diferentes conductas adaptativas, adecuadas o inadecuadas. Sin embargo, el colegio también representa un papel importante. Cuando nosotros, como padres de familia, podemos establecer un papel en común entre escuela y padres, entonces podemos establecer diferentes estrategias, normativas, que reducen los niveles de acoso escolar. El acoso escolar es una realidad, se vive constantemente. Antes probablemente no se llamaba como acoso escolar, pero siempre ha existido. Y ahora se ha visualizado de una manera más real por la incidencia de los casos. Noticias 12, Darlene Tellez.